Si lo que buscas es calidad, variedad y buenos precios en medicina, ven a Farmacia Dulce Nombre. Salud y economía más cerca de ti. La farmacia con descuentos todos los días. Encontrarás desde esa medicina que receta el doctor hasta productos varios como ser cosméticos, accesorios para bebés, monederos, relojes, bloqueador solar, tintes para tu cabello, fragancias, joyería fina y mucha más variedad. Ven a Farmacia Dulce Nombre, ubicada media cuadra del Banco de Occidente. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos de 8 de la mañana a 12 veridiano. En Farmacia Dulce Nombre le brindamos descuentos del 20, 30 y hasta un 40% para todo público. Además, descuento especial para la tercera edad. Llame para más información al número 3260-8245. Atención personalizada. Farmacia Dulce Nombre. Salud y economía más cerca de ti. Visítanos siempre.